La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó la apertura de investigación en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en el 2022. De acuerdo con este ente jurídico, después de analizar la compulsa de copias allegada por parte de la Fiscalía, se determinó que van a abrir una investigación y se decretaron pruebas con el fin de esclarecer los hechos. Anteriormente se había cerrado el caso porque no habían las pruebas para seguir la investigación. Ahora se espera cómo se va a guiar este proceso. Cabe anotar que justo esta semana el abogado del presidente había pedido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que archivara seis procesos que hay contra el mandatario.